Estoy en un espacio y enfrente mía tengo a Yurena Fernández, que es una de las responsables de esta librería en donde estamos. Estoy leyendo dos palabras, aprender y jugando. ¿Qué tiene que ver esas dos palabras con el espacio en donde estamos, Yurena? Vale, para nosotras es fundamental entender la infancia como que ella aprende a través de descubrir y de jugar. Es una manera de cómo aprendemos realmente los seres humanos, que es jugando, experimentando, de ahí luego viene la creatividad. Y para nosotras es como nuestra frase, nuestra frase para todos en general. ¿Y se puede jugar con un libro? Claro que se puede jugar con un libro, sí, sí. De hecho, el libro es el que te abre a esa imaginación, a esa creatividad y jugar con nuestra mente, creando fantasía, disfrutando de ella. Sí, se juega, claro. No tiene por qué hacer un libro ya que por sí directamente sea para jugar porque tiene pestañitas, tiene cositas, sino ya la lectura en sí también. Es un juego, ¿no? Es un juego, también podría ser, sí. Las palabras son importantes, Baobat viene de una palabra latina, que a su vez viene de una palabra árabe, que significa padre de muchas semillas. ¿Ustedes tienen la sensación cuando un niño o una niña se va con su libro que han plantado una semilla? Sí, sí, a ver, sí. Sí, claro, cuando al final de nuestro acompañamiento con las familias y se llevan finalmente ese libro que hemos acompañado y lo hemos trabajado para concretamente ese niño, se lleva esa lectura que va especialmente para él o para ella. Es un árbol que acabamos de sembrar, es una semilla porque nuestro interés es que el árbol de leer siga creciendo, siga emocionándose con las lecturas y para eso hay que sembrar bien la semillita. ¿Y qué tiene que tener un espacio como este para que los niños y las niñas se encuentren con esa semilla, con ese libro? ¿Qué tiene que tener para ti una librería donde hay literatura infantil y juvenil para que sea eso, para que sea un lugar de encuentro con el libro? Vale, nosotras tenemos muy presente la importancia de acompañar a las familias y a sus hijos y a hijas para encontrar que el libro es el que le motive para poder continuar, para que ame la lectura, para que ame leer. Y acompañar significa conocer, conocer a esa familia, saber sus intereses, qué quiere, qué les motiva, qué necesita. Nosotras somos como investigadoras, nos convertimos en investigadoras activas para finalmente intentar que se motiven por una lectura, por un libro y que continúen. Por eso, para nosotras es importante, como librería, esa es nuestra función. Como librera, la función que tenemos es esa. Conectar, ser la persona entre este libro que tú no lo conoces y esta familia que tiene una necesidad, y está la gente que somos las libreras o libreros, y ponemos en contacto el libro que está esperando esa persona. Entonces, ¿conocen los libros? Por supuesto. Es fundamental conocer los libros que acompañamos, que asesoramos. Te hago el comentario porque puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Bueno. Pero yo creo que en el caso de la literatura infantil y juvenil es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, ¿verdad? Para la infancia es fundamental. Quizás como adultos no sea, a lo mejor no, porque ya vas con un autor, ya tienes un balaje, ya eres adulto, te mueves, ¿no? Tienes un... Un estilo concreto. Un estilo concreto, tienes una demanda y tal. Pero los niños y las niñas que están abriéndose, que están explorando, que están descubriendo, que no saben nada. ¿Quiénes son los que les acompañan? Sus familias. Y sus familias necesitan a alguien que también les acompañen para tener una buena elección. ¿Por qué a los adultos, crees tú, que les gusta tanto, bueno, o que hay muchos adultos que les gusta la literatura infantil y juvenil? Incluso el tema de los álbumes ilustrados, que nos convertimos, porque me voy a incluir en esa tribu, ¿no? Nos convertimos en casi coleccionistas, humeamos cualquier libro de literatura. Nos fascina. ¿Qué tiene la literatura infantil y juvenil para que algunos adultos nos sintamos tan atraídos por ella? Pues nos hace recordar que éramos, cuando éramos niños y niñas. Es una cosa... Yo recuerdo cuando mi primer libro, Princesas Desconocidas, de Redeca Dutreme, creo que lo estoy diciendo bien, ¿vale? Princesas de Olvidadas, me lo regaló una amiga y pues tendría 20 años, no sé, más o menos. Y lo abrí y dije yo, por el amor de Dios, pero qué belleza, pero qué es esto. Y qué estilo, qué arte. Y lo tengo en mis manos, lo tengo accesible a mis manos. También la ilustración se ha ido evolucionando de una manera, junto con el contenido, ha evolucionado en muy poquísimo tiempo. Es decir, antes teníamos también libros ilustrados muy bonitos, preciosos. Y es que nos recuerdan a esos libros ilustrados que teníamos uno, dos, tres, no teníamos tanto... Porque antes no teníamos tanto acceso a tener tanto. Y claro, es como, qué tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro. Y para mí, yo a veces lo comparo como un arte más accesible. Accesible, accesible. Y que te produce emoción. A mí me produce mucha emoción. Yo veo una ilustración bella y un estilo. Y además también lo hablo con las familias y lo hablo con... Por ejemplo, intentamos abrirles un poco la mente porque también hay ilustradores como que buscan dibujos como muy... Digamos, muy Disney, ¿no? Así como tal. Y luego ven como blanco y negro. Hay que abrir. Hay que educar a la infancia. Hay que educar a otros estilos de ilustración. Y eso lo hacemos a través de los libros. Y eso provoca una emoción. Yo cuando abrí ese libro dije... Bueno, pues ahora tengo una biblioteca tremenda. Colecciono libros infantiles. Y sí, te remueve por dentro con tu infancia, pero luego con tu mente adulta, ¿no? Y lo valoras. Sí, eso queda, ¿verdad? Yo siempre pienso que queda en los niños, en las niñas. Resuenan esas voces, aunque no termines de comprenderla del todo. Porque a lo mejor no tienes las experiencias vitales para poder asumir todo lo que el libro te está contando. Pero en algún momento de tu vida vuelve esos libros, ¿no? Sí. Y les produce emoción. Y ver una ilustración de una forma, luego la ven de otra y les provoca emoción, a lo mejor rechazo, ¿no? O a lo mejor en ternura. Pero es importante el espacio. Porque una librería, entonces, tiene que ofrecer algo más que libro. Claro, claro, claro. Una libretía tiene que ser abierta, tiene que ser inclusiva. Entonces, tiene que permitirse tener libros que den emoción, ¿vale? Tiene el deber de que los libros provoquen esa emoción. Y no sea todo igual y todo. No, no. Vamos a... ¿Sabes qué? Has dicho una palabra que me guste. Me gustaría que, si puede ser, profundizaras un poco en ella. Eso de una librería inclusiva. Pues sí, a ver... ¿A qué te refieres, Lorena? Claro. Yo me tengo que ser en ti identificada en cualquier lectura en la que yo coja con mis manos. Tenemos que... tenemos que... que... Tenemos que dar voz a la infancia, a toda la infancia, ¿vale? Y eso es ser inclusivo, a todas las voces. Estamos hablando de todo. Diversidad cultural, diversidad familiar, diversidad de todo tipo. Tenemos que darles nombres porque en la infancia son las bases. Ellos van a crecer. Y en la infancia tenemos que... tenemos que darle esas herramientas. A través de la literatura yo me tengo que sentir representada. ¿Vale? Si todos los libros fueran con una niña blanca, no sé... Pero... malo. Esa no es la vida. Esa no es la vida. Esa no es la vida. Si todas las lecturas, todos los cuentos fueran con una familia madre, padre... Pero perfecta, ¿eh? Perfecta. Esa no es la vida. Ahí... Porque la literatura, los libros, también es una ventana. Es una ventana para ellos y para ellas. Y eso es un regalo que le estamos dando. ¿Sabes que me estás emocionando con tu emoción? Ay... Y con tu pasión de cómo estás hablando los libros. Y estaba pensando que es curioso como los niños, las niñas, por lo menos yo que soy maestro y que estoy relacionado con el mundo de la literatura infantil, no piden una tablet para leer, no piden un móvil. Siguen buscando el libro, el papel. ¿Tienen ustedes también esa sensación? Es indudable, porque además las estadísticas de venta así lo dicen, que el lector joven sigue prefiriendo, quiere el libro en papel. Sí. ¿También les ocurren ustedes? Sí. ¿Tienen esa sensación ustedes aquí? Sí, 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 sí. Además, yo llevo 16 años como librera, ¿vale? Y como al principio era como si regalabas un libro, los niños como, porque nosotros hemos sido librería, librería especializada en infantil y juvenil y juguetería. Y era como que el juguete era como que el que daba importancia y el libro era el complemento, ¿vale? Entonces, y cada vez, y creo que has resurgido con la pasión, con los ilustradores y demás, y cada vez ahora simplemente se compra un libro, se regala un libro y se recibe con emoción como, es que solo me pide libros. Y eso es como, qué bien, lo estamos haciendo, pero por favor, pero qué bien. De todas formas, es verdad, igualmente los niños cuando necesitan, necesitan el contacto del papel, es indudable. Y el tener el libro. El tener el libro, la propiedad. Lo importante que es tener tu propia biblioteca. Exacto. Tengo una amiga que me dice, me mudo y siempre hay libros que se van conmigo siempre. Sí. Porque es algo tuyo, es algo que te ha abierto esa ventana, como decías tú. Pero claro, aquí no hay cualquier tipo de libro. Ustedes tienen que tener un criterio para decir, este libro cabe en mi casa, en la casa de los aguas, para que otros se encuentren con él, con ese libro. ¿Qué criterios siguen para seleccionar un libro y otro no? Vale, sí, para nosotras es verdad que tenemos una selección de libros y lo primero es que tiene que ser inclusiva, ¿vale? Y no, entramos en todo lo que no pueden ser violentos, entramos en todo esto, ¿no? Que no sean violentos, que sean inclusivos, que tengan calidad, calidad en el texto, en su contenido, ¿vale? Que lo leamos y esté bien escrito, porque sinceramente hemos leído libros que hemos dicho, pero ¿cómo les dejaron editar esto, de verdad? Que no era como, uff, respira tres veces. Y que la ilustración, que vaya también, que tenga un sentido estético al libro, ¿vale? Sí, nos preocupamos porque, porque tengan, que tengan algo de buena calidad, un libro es bueno. Hay algo que me sorprendió mucho y me gustó, cuando entré en la página web de la librería, nombraban la palabra comunidad. Y previamente, mientras estábamos hablando un poco sobre esta conversación sobre literatura infantil y juvenil, tú me comentabas lo importante que es el acompañar a las familias. Y me gustaría que nos hablaras de eso, porque me parece muy interesante. Eso sí que me parece inclusivo también, muy inclusivo, ¿no? Y que todos participen en la elección del libro. Claro, sí, sí. ¿Cómo lo hacen? Vale, las familias vienen con una necesidad. Mi hijo quiere leer, mi hija quiere leer. Entonces, los acompañamos, intentamos, lo que te decía, somos como investigadoras, un poco sabiendo un poco de esa familia. Tenemos que conocer a esa familia, cómo suena... A ver, a ver. Sí, pero... Claro, cuál es el entorno, es poco lector, mucho lector, ¿sabes? Intentar imaginarnos en nuestra cabeza un poco dónde vive ese niño, esa niña, para entender qué esa semilla, cuál es la semilla que realmente va a florecer en su imaginación. Entonces, cuando hablamos de comunidad, es que abrimos nuestra casa a esas familias para que se sientan acogidos, se sientan bien y puedan elegir, sepan que lo que están eligiendo, lo están eligiendo bien, ¿vale? Que luego podemos, a lo mejor, pero sí, se crea algo muy bonito. A mí me gusta mucho. ¿Qué buscan los niños de un libro? Mira, ellos lo que buscan es emocionarse y divertirse. Ellos son muy sencillos. Ellos no... Son las familias los que van buscando... Muy típico, quiero un libro en valores, que ahora está como... Todo tiene que ser valores y si no son valores, como que... No, ellos quieren divertirse. Ellos quieren leer algo que les emocione, que se lo lean rápido, pero de la emoción, porque hay que cuento más bonito. Eso es lo que buscan ellos. Luego está la historia que les queramos dar, ¿vale? Que queramos tratar la solidaridad, el medioambiente, lo que quieras, pero ellos quieren emocionarse, desean emocionarse. Si no hay emoción, dejan de leer. Así que eso es lo que hay que trabajar. Luego ya están los valores y demás. Esas son las familias. Las familias son las que piden. Eso cada uno tiene su función. Exacto. Hay que ir terminando. Y me gustaría hacerte una pregunta personal, si puede ser. ¿Qué semilla ha sembrado en ti la casa del Baobal? Pues, el amor... A ver, es que yo soy una apasionada de la literatura infantil. Y seguramente es eso, eso es lo que ha sembrado en mí, porque es lo que sigo haciendo. Y de hecho, al final, esto es mío, como de mis compañeras, y es parte de mi vida. Entonces, sí. ¿Y tú de niña qué leías? A ver, cuéntanos. Pues de leí niña... Sí, leía, ¿eh? Que todos tenemos derecho a decir, oye, pues no leía, pero empecé a leer más tarde. Pero, ¿qué literatura infantil te gusta a ti? Mira, de niña no leía mucho, ¿vale? O no es que no le leía mucho, es que era lo típico que te obligaban a leer. Y era horrible. Muy mal. Horrible. Muy mal. Y eran esos típicos libros de barco de vapor que yo decía, mira, por favor, no. Yo no sé lo que va a pensar ese M de nosotros. Sí. Pero es que es algo que se repite constantemente en las entrevistas. Es que sí, los pobres, yo, es que vamos, estoy recordando algún título. Y claro, es que ese es el problema. La obligatoria, obligar, el imponer. Entonces, luego ya con el tiempo, pues sí, me acuerdo que me dieron Momo, fue mi primer libro que me emocionó, que me fue de una amiga y dice, léete este. Y fue como, boom. Y yo, guau. Después ahí empecé a leer, bueno, sí. Pero lo cogí tarde. Bueno. Lo cogí tarde. De hecho, lo cogí hace 17 años, 18 años que tal. Bueno, pues muchas gracias por acogernos en tu casa. En tu lugar de juego, en tu lugar de aprendizaje y desearles mucha suerte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.